No estamos de vuelta Hola chicos soy yo Atze Martínez pero me gusta rezar siempre Así que vamos empezando de nuevo haciendo capítulos Sé que pasaron días que no hago capítulos pero hoy ya estamos de vuelta Y perdón por haber tardado en subir Es que a veces tengo ahora todo es diferente en este año Y todo será un poquito más complicado ya que bueno tengo cosas que hacer Y no puedo estar todo el tiempo grabando así que vamos a empezar Así que haré lo imposible tal vez Bueno pues vamos a empezar con la grabación y vamos a empezar a jugar justo ahora Si ya no estoy eh Si me enterré bajo la tierra Me enterré bajo la tierra porque ya era de noche Y no tenía lugar para esconderme Nos acaban de matar Te pregunto dónde habríamos iniciado Creo que aparecimos en una isla de cierta Ya tenía demasiadas cosas y ya estaba en un bosque rosado Pero bueno parece que todo va a cambiar Ok ahorita no hay monstruos aquí cerca A ver qué podemos hacer en esta isla desierta Tal vez recolectando mucha madera Y plantar estos árboles que nos dan las hojas Bueno dejémosla aquí Hora de crear madera Vamos para acá Veo un monstruo que está por cerca de nosotros A ver aquí Ahora vamos a colocar estos palitos Y dejarlos totalmente así como dice ¿Vale? ¡Verdad! ¿Vale? ¡Verdad! ¡Verdad! ¿Verdad! Pues v乖 Lo es lo que te reachede Claro Eso es lo que no la verdad 합니다 Svejare Voz Hay que perderlos No estoy corriendo porque siento que ya voy a tener hambre Y nos ponen para acá Hay que escondernos Parece que aquí abajo hay hierro Uy, ya le faltaba un golpe a este zombie Muere zombie Vamos, vamos Ok Lo bueno es que no nos fuimos tan lejos Otro zombie Ya nos vio un esqueleto también Ok, la misma trempa como la otra vez Vamos, vamos, hay que matarle Hay que darle todos los golpes que podamos Ok, ahora corro antes de que algo malo pase Voy a crearme un arma rápidamente Antes de que llegue otro monstruo a arruinarme la fiesta Como si se me ocurre verme desde lejos Ok, también me voy a crear un hacho porque no creo que con esta madera sea suficiente para mi viaje Sí, como siempre Es peligroso trabajar de noche Combina Combina O, hay, yo voy a hacer aquí Las voy a matar para que pueda quedarme con su lana Se acaba de hundir a este zombie Un creeper Ven aquí, cerdito Necesito tu carne Bueno, pues aventuras aquí en la isla Ah, hay otro celda Ay, parece que a mi teléfono ya le va a suceder lo mismo como a mis Como a mi tableta Debe estarse trabando las pantallas un poquito Espero que la cámara no se desactive otra vez No se descarga No se descarga ¿O tal vez solamente estar perdido en el bosque? No, las ovejas. ¿Pues cierto? ¿Ya tengo las ovejas? Ah, sí, ya tengo lana suficiente para ya crearme la esta. Ahorita le voy a... Ah, una flor. La voy a hacer color amarillo. Mi color preferido. Bueno, pues para pasarnos muy bien en este bosque, voy a crearme un refugio. Pero tengo suerte de que aquí hay muchos árboles para picar tanta madera. Digo, madera. Necesito un poquito más de madera. Creo que ya sé para protegerme muy bien de ellos. Creo que tal vez me haré un refugio bajo la tierra. Pero pondré tantas entorchas para que no generen monstruos. Y además no creo que se generen en lugares chiquititos. Porque no tengo nada más que hacer. Ok. Ok. Ok, esto no funciona. Ok. Oh, olvidé que tenía mi cama para dormir. Adiós, son monstruos. A lo mejor si me lo haré aquí en la superficie. Porque si ellos no saben abrir puertas, pues me protegeré muy bien. Ok. No importa si pongo los techos. Ahora debo dejar la mesita. Ay, puse todos los bloques aquí. Ahora debo quitarlos del piso. Y reemplazarlos por tablones de madera. Ok. Puntos de generación. Muy bien. Hoy debo comer, también me voy a comer. Voy a caminar para que no me esté de más hambre. Bueno, voy a hacer una zona secreta por debajo. Bueno, no secreta. Solo es una forma para refugiarse. Por eso me voy a comer. ¡Suscríbete! 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 Este refugio que voy a hacer no es tan difícil ¡Suscríbete! 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 Ok, todo esto es demasiado fácil. No, ocuparé muchos más tablones. Ok, ahora voy a coger más. Ah, ya se me rompió, pero tenía otro aquí en el inventario, al menos hay madera aquí y tiran en el suelo. Un esqueleto viviente. Ay, pero no va a ir hacia mí porque es de día y no va a querer venir conmigo porque no va a querer quemarse. Y además como que ellos atacan sin golpear, ellos solamente disparan con su arco. No, todavía sigue siendo el día. A ver si con este tablón de madera es suficiente. No sé qué habrá sido eso. Bueno, pues si no es nada de aquí, pues bueno, voy a continuar con la casa. Mucho mejor dicho, refugio. Me gusta más refugio que casa. Tanto, ya se me transformó en césped este bloque que quite. No, tal vez no fue suficiente porque me falta el techo aún. Sí, me faltó más. Yo creí que ya con eso iba a ser suficiente. Pero no, me faltó un poco más. Ay, pero me olvidé del piso también. No, estoy oscureciendo. Rápido. Rápido. Hay que... Voy a atalar este último árbol y me voy a dormir. Antes de que oscurezca más y ya vengan los monstruos. Ok, ya dormí. Buenas noches. Ok, ya dormí. Buenas noches. Un momento. Ay, ni me di cuenta. Aún teníamos ahí. ¿Por qué no me fijé en el inventario? Bueno, ya que ya fui a buscar. Mejor el piso lo hago de este de la roca. Solamente lo pico y lo transformo en este. Hoy destrocé ese por el sitio. Destró upset. ¿Qué? Uplique a la roca que han efectuado el cabrón. no olvide de eso. Ya está abierto. Tú puedes. No olvides. No olvides. No olvides. ¡Gracias! 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 Ok, ya casi lo tenemos listo, ya se vamos a quedar de este techo. Ya con eso acabamos. Aunque le falta decoración. Como tenemos nueve de roca, creo que ya podemos creernos un horno. Voy a crear una mesa de trabajo para este piso. Ahora necesito las escaleras. Nada, necesito puros palos. A ver, creo que solamente voy a necesitar tres. Dos. Tres. No, necesito cuatro. Entonces voy a tener que crear unas más, sí, pero me van a sobrar. Tres. Ok, pues esto es suficiente de escalera. A ver, ¿qué haré con lo que me sobró? La otra vez cuando quieras subir ya el techo, lo pongo aquí. Sí, mucho mejor. Sí, mucho mejor. Voy a crear un cofre por si acaso un día me lleno el inventario y ocupe uno, para guardar unas cosas. Una puerta, porque necesito una puerta. Voy a cobernar estos sobres. Listo. Acabamos nuestro refugio. Aquí nos quedaremos al fin. Y como que acabamos el refugio, creo que aquí ya deberíamos acabar por hoy. Es que me siento un poquito más nervioso. Es que más o menos está fallando mi cuenta de Minecraft. Necesito arreglarla. Aunque necesito ver cómo. Bueno, pues eso es todo por hoy y vamos a tener que ya darle a terminar aquí, porque ya terminamos el refugio. Por afuera y por dentro. Y por dentro me refiero aquí abajo también. Aquí bajo un lugar bajo la tierra. Bueno chicos, espero que les haya gustado este capítulo. Se supone que iba a tratarse de otra cosa, pero resulté muerto. Ni me mataron ni me regresaron a donde emite. Pero al menos ya hice al menos un capítulo. Bueno, pues nos vemos para el próximo capítulo y espero que haga más rápidamente. Y eso es todo por hoy. Nos vemos para el próximo capítulo. Adiós y hasta luego. Chao. 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 Gracias.